Bla 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 bla?... El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en este 4 la partió A mi cinco hojones lo que diga la ley son la ficha del tranque el doble 6 El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en este cuarto la partió A mi cinco hojones lo que diga la ley son la ficha del tranque el doble 6 Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambies voces Te aprendí en fuego, llama al 9-11 Ya que me roces, rumor en las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cinza Y se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis Número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro las partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble seis Número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro las partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble seis Me pongo problemático, y matemático Multiplico yenes, y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico Y el reggaetón, le sumamos a otro clásico La de mente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma Le saqué una bala de veintidós Le solté como LeBron James, el rey veintitrés En el dos mil catorce tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince Se habla de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil, un dieciséis El número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro las partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble seis El número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro las partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble seis Mami, ¿qué tú quieres? Ay, 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 ay